Con el siglo XXI, el mundo ha sido testigo de noticias tan increíbles como ciertas. Monedas que han unido países, aplicaciones que han conectado continentes o acontecimientos que han emocionado al planeta. Mientras tanto, ¿dónde estábamos nosotros? También estábamos en constante evolución. Nuestro movimiento asociativo Plena Inclusión, entonces llamado FEAPS, trabajaba e innovaba para mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias. Convencidos de que si conectábamos a nuestras organizaciones, la innovación sería mejor y más poderosa que en soledad, hicimos una llamada colectiva para compartir lo que se estaba haciendo bien. Logramos construir un sistema para valorar objetivamente la calidad de las prácticas en nuestros centros y servicios. Y fue así como nació en Santander el primer encuentro de buenas prácticas. Un espacio para poner en valor las mejores prácticas de nuestras entidades. Pero después de 10 años recorriendo juntos este camino, nos hicimos una pregunta. ¿Era suficiente? En este mundo tan cambiante, ¿íbamos a la velocidad que las personas con discapacidad intelectual y sus familias nos marcaban con sus necesidades y aspiraciones? Fue entonces cuando decidimos reinventarnos y crear el huerto de ideas. Una iniciativa más participativa y colaborativa que permite a todas las entidades e individuos estar conectados desde el primer minuto. Un espacio que nos permite sembrar, regar y recoger ideas de manera conjunta. En sólo unos meses incrementamos un 40% el número de ideas de los años anteriores, todas potencialmente valiosas y donde reside en la riqueza de nuestro movimiento asociativo. Ahora estamos embarcados en este nuevo viaje colectivo, compartido y colaborativo para avanzar en nuestro objetivo irrenunciable. Conseguir un mayor bienestar, igualdad de oportunidades y una vida plena en comunidad para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias. Porque nuestras prácticas por sí solas son admirables y necesarias, pero juntas podrán ser insuperables. Primer encuentro de prácticas admirables de plena inclusión.